Me gustó bastante esta experiencia, así que... Yo he decidido freírme los huevos y así quedó mi desayuno, bastante contundente. La identificación de las características. Bueno chicos, aquí estoy en mi laptop y acá tengo las actividades que tengo que hacer hoy. Me levanté temprano, ya me bañé y ahora tengo que salir. Estoy un poco atrasado porque ya son las 7 y 11. Voy a salir con bicicleta. A las 9 tengo planeado regresar a casa, desayunar. A las 10 me voy al mercado un rato a hacer compras, tengo que sacar a Pancho a pasear. A las 11 voy a empezar a preparar mi almuerzo, ya que domingo no hay restaurantes abiertos. Y pues domingo también tengo tiempo, no tengo clases, entonces puedo prepararme mi almuerzo. Lavar mi ropa. A las 2 de la tarde yo ya tengo que estar aquí en mi escritorio sentado estudiando. En este caso puse que voy a estudiar epidemiología y a las 5 de la tarde voy a pasar a estudiar cirugía. Luego a las 7 de la noche seno, incluyendo seguramente sacar a Pancho nuevamente la segunda vez que él sacó durante el día al parque para que haga sus necesidades. Y a las 10 de la noche continúo estudiando cirugía. Ese es mi plan. Si yo cumplo esto el día de hoy domingo, voy a decir que este domingo ha sido productivo. Y si es que me funciona, voy a hacer lo mismo todos los fines de semana. Bueno pues, entonces vamos a sacar la bicicleta. Vamos a sacar la bicicleta. wow miren se ve hermoso este lugar no sabía que este lugar existía por aquí pasto al frente del mar vine aquí despacio más o menos en una hora pero no corrí en realidad quería disfrutar el paisaje porque es la primera vez que vengo por aquí yo creo que no voy a regresar a las 9 de mi casa como había planeado voy a retrasar me una hora más o menos a las 10 voy a estar y a partir de ahí voy a hacer mis actividades en la casa me gustó bastante esta experiencia así que creo que todos los fines de semana voy a venir por aquí desde niño siempre me gustó manejar bicicleta pero no tenía no y me acuerdo que una vez mi padrastro mi mamá se ganó la una bicicleta en su trabajo mi mamá vendía periódicos y éramos tres hermanos casi de la misma edad entonces pucha teníamos que compartir no pero básicamente la diversión terminaba cuando se me lograba la bicicleta nadie en mi casa era pues capaz de arreglarlo tal vez por economía o no sé y al final la bicicleta se terminaba malogrando mucho más por el desuso ahora que me he mudado le pedí a mi hermano gemelo que me preste su bicicleta que es este acá hermosa bicicleta por cierto y le pedí porque le dije que quería ir a la universidad en bicicleta entonces siento que ahora estoy viviendo un sueño porque siempre me gustó manejar bicicleta por donde vivo no hay ciclovías y por acá es un lugar adecuado como para manejar así que yo sí siento que estoy no sé o sea muy feliz porque practicas un deporte que te gusta bastante algo que no mencioné es que cuando yo era pequeño y vivía con mi padrastro mi padrastro era mecánico entonces habían muchas llaves en la casa y a veces cuando la bicicleta se malograba yo sí lo arreglaba por ejemplo me acuerdo que llegué a cambiarle la llanta la llanta de atrás es bien complicado porque hay que emparejar para que no esté chocando con el fierro calibrar los frenos que también sabía hacer inclusive una vez parche la llanta de mi bicicleta cuando se desinflaba sacar la llanta del aro es bien complicado pero imagínate yo con 10 años 9 años podía hacer eso porque básicamente tenía los instrumentos en la casa pues es fácil es intuitivo la verdad para parchar lo que tenía que hacer era inflar la cámara con lo que puedas y luego lo metí en una tina con agua y trataba de buscar el agujero y ahí le colocaba el parche si me demoraba bastante sobre todo con la llanta de atrás porque cuando lo hacía solo tenías que estirar la cadena y todo eso pero es una experiencia que la verdad me sirvió bastante al final aproveché para ir al mercado aquí compré papas plátanos arroz y yo con eso no me muero de hambre estoy llegando a mi casa bueno chicos ya estoy en mi casa me demoraba bastante en realidad ha sido una ruta bastante larga estoy bastante atrasado estoy como una hora y media atrasado yo sabía que iba a pasar eso eso es lo malo cuando tú te pones tiempos pero vamos a ponernos al día me falta pasear a pancho me falta desayunar pero yo creo que sí o sea pero ya fui al mercado por ejemplo entonces ya ya hice algo he decidido freírme los huevos debido al tiempo y así quedó mi desayuno bastante contundente pero tengo bastante hambre la verdad al final sólo comí un pan porque porque ya dos era demasiado y además porque el almuerzo ya está cerca aquí ya tengo mi ropa ya leche agua pero falta detergente y voy a dejar remojando con detergente pancho ya comió ahí está me está viendo y mientras dejo remojando mi ropa voy a ir a sacar a pancho este reloj me gusta bastante me lo regaló mi gran amigo julio y me gusta mucho porque cuando da la hora está en punto tiene un sonidito y pues eso me ayuda a controlar mejor mi tiempo ahora voy a preparar el arroz para mí es suficiente una taza esto más o menos es para dos raciones el arroz no se ve tan bueno que digamos esta vez compré en otro lado bueno veremos cómo sale bueno y si estamos usando una taza de arroz entonces también usamos una taza de agua aunque está un poco llena ahí está bien algo básico no es aceite de oliva sal y ya está a dejarlo granearse con bajo 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 fuego porque el arroz se quema y si tu olla no es la adecuada peor todavía y acá dejo hirviendo un poquito de papa dos papitas pequeñas platanito con arroz aquí yo creo que con eso sobrevivo tranquilo el día de hoy sus dos pollos fritos porque no dos piernitas que rico y ya a ponerse a estudiar a tengo que continuar lavando mi ropa oigan momento de debate quien dice que los hombres no podemos hacer varias cosas a la misma vez por supuesto que sí miren estoy lavando estoy cocinando y estoy grabando pero pero debo confesar que lo aprendí de mi madre esa mujer hace varias cosas a la misma vez y esto no es nada puede que mi almuerzo no sea el más elaborado del mundo pero yo no me muero de hambre creo que con el tiempo voy a ir mejorando es decir haciendo mis cosas sobre todo cocinando más rápido y pues aprendiendo más cosas más variedad son la 1 y 23 entonces tengo un poco más de media hora para que ya sean las dos y a las dos dije que ya debería estar aquí igual también sentado pero estudiando así que voy a comer mi rutina para hoy domingo es que a las dos yo tengo que estar estudiando epidemiología tengo tres horas para estudiar hasta las cinco la indicación de la característica pero para luego programar las citas de comunicación es el crecimiento y desarrollo en un río de las gestantes no ya casi casi he acabado lo único que me falta es practicar es decir ver preguntas pero ya son las 7 y tengo hambre voy a ir un rato por acá cerca de mi casa hay un supermercado voy a comprar algunas cosas para la semana y pues ya regreso pero ustedes me pueden acompañar la verdad es que hoy me antojé comer algo nada saludable pero bueno de vez en cuando no hace daño mientras ya no voy a ver un documental sobre la muerte de steve jobs que a propósito murió de un cáncer incurable la verdad la mayoría de veces cuando se detecta el cáncer de páncreas ya es demasiado tarde en su caso de él no era tan tarde que digamos pero él eligió la medicina alternativa que en este caso no funcionó bueno voy a cenar dos años y medio antes de su muerte steve se somete a más pruebas dice que los tumores cancerosos en su hígado se han propagado ahora se encuentra peligrosamente débil siento que el hecho de anotar las actividades planificar un día antes lo que iba a hacer creo que me ha servido bastante porque por lo general si es que no lo planificó de esta forma y es la primera vez que lo hago ojo mentalmente a veces tengo conflictos como decir no mejor hago esto mejor no mejor hago lo otro y a veces al final no hago nada durante el día como me pasó el sábado pero el domingo yo creo que está bien estudiado epidemiología estudiado cirugía y ahora me gustaría enseñarte y apuntes de cirugía lo bueno de tener un cuaderno así no tan llamativo como esto es que lo puedes llevar a cualquier lado no entonces por ejemplo si yo hiciera estos apuntes en un ipad por ejemplo o en una tablet no podría sacarlo en el bus por ejemplo me pueden robar no podría dejarlo en mi mochila en el hospital porque también puede desaparecer es este amarillo en adelante de cirugía estoy haciendo esto porque me funcionó con traumatología entonces en cirugía tengo mis apuntes básicamente no está todo obviamente están las pepitas en el hospital siempre voy a ver un caso entonces yo simplemente busco en mi cuadernito le doy una leída rápida para saber más o menos qué cosa abordar en el paciente qué cosa preguntarle y cosas por el estilo no y a veces mi doctor de práctica en el hospital dice cosas que no escribí acá pero que yo considero es importante entonces simplemente hago apuntes adicionales y podría utilizar por ejemplo un post-it como éste o simplemente hacer escritos adicionales con lápiz y eso lo ideal es ir estudiando con anticipación te agradezco mucho por estar aquí por estar hasta esta parte del vídeo espero que te haya gustado mucho te recomiendo que apuntes tus actividades un día antes a mí no funcionó no sé por qué no se me ocurrió antes te mando un fuerte abrazo cuídate mucho y chao chao